San Mariapo, selva venezolana, viernes 15 de agosto de 1980. Con un sentimiento profundo y de admiración a mis compañeros de siempre, este mensaje queremos brindar. San Mariapo, selva venezolana, viernes 15 de agosto de 1980. San Mariapo, selva venezolana, viernes 15 de agosto de 1980. Un nombre que representa cantos y labores. Un nombre de pueblos unidos, de juventud y alegría. Ejemplo para nosotros, donde no existe armonía. Madera, simplemente madera. Un nombre que representa cantos y labores. Un nombre de pueblos unidos, de juventud y alegría. Ejemplo para nosotros, donde no existe armonía. Canto al madera, ejemplo de juventud. Siéntrate un árbol para que nazca madera. Un día 15 de agosto, en San Mariapo, señor. A las ocho de la mañana partimos, y ahora qué dolor. Canto al madera, ejemplo de juventud. Siéntrate un árbol para que nazca madera. Inocentes embarcamos, alegres para viajar. Un viaje de 14 horas y en 15 minutos, fatalidad. Canto al madera, ejemplo de juventud. Siéntrate un árbol para que nazca madera. Compañeros del madera, escuchen este cantar. Todos estamos unidos en espíritu y corazón. Canto al madera, ejemplo de juventud. Siéntrate un árbol para que nazca madera. Muchachos que son ejemplos al momento de morir. Para que ahora y nosotros se fijen y podamos vivir. El legado de la salsa venezolana, pueblo. San Agustín sigue vivo en la voz del Madera Digital. San Agustín sigue vivo en la voz del Madera Digital. Canto al madera, ejemplo de juventud. Siéntrate un árbol para que nazca madera. Juan Ramón y Ricardo, Alfredo Chiquito Luis. Nilda, Timisa y Aleja de ti. Que ya nunca lo amó. Canto al madera, ejemplo de juventud. Siéntrate un árbol para que nazca madera. Alzando mi vista al cielo, veo a mi gente cantar. Diciéndome entre los santos, siguen luchando, caray. Canto al madera, ejemplo de juventud. Siéntrate un árbol para que nazca madera. Se fueron mis compañeros y no volverán jamás. Pero su ejemplo en nosotros siempre perdurará. Y este fue mi cantar para todos los que se fueron. Para los que están en todo momento presentes en el corazón de todo este pueblo. Gracias por ver el video.